Música Bueno pues llegué a los 10 años, hace 4 años que estoy aquí y la verdad que se aprende muchísimo cada vez que subes de categoría o cuando estás por ejemplo en infantil de segundo año se aprende mucho de las categorías superiores porque necesitas una intensidad con la que tu categoría no te exigen tanto pero con las categorías superiores sí y aprendes a trabajar en equipo a saber lo que es tener un buen compañero y que te ayuden en las situaciones y las buenas y no sé, yo creo que el balón mano se puede sacar muchas cosas y de las compañeras mayores aún más Yo la verdad es que llevo unos cuantos años y sé cómo va este deporte más o menos sé que me queda muchísimo que aprender todavía pero mi objetivo es llegar a ser una gran jugadora jugar en el división de honor de este equipo y superarme cada día más y llegar a mi máximo nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!